Música Esta noche a las 12 de la noche concluye este periodo de luto oficial, estos 10 días de luto oficial, pero realmente el luto lo llevamos siempre durante esta pandemia, va a ser muy complicado superar el dolor que estamos viviendo durante todos estos días, sobre todo en una provincia como la nuestra, una provincia que como ya sabemos casi 600 víctimas, casi 600 fallecidos, entre las residencias de mayores y el hospital general. Y sí que me gustaría realizar un llamamiento, sobre todo a las personas más jóvenes, un llamamiento a la prudencia. Es necesario, esto no ha acabado, estamos todavía en plena pandemia y sobre todo en Segovia solicitar a los chicos y las chicas más jóvenes que por favor cumplan con las medidas de distanciamiento social, que se usen las mascarillas, en el ámbito deportivo también, que se cometen determinado tipo de conductas, podríamos calificar de incívicas. El objetivo no es sancionar a nadie, el objetivo es evitar que se expanda el virus, el objetivo en este momento es evitar rebrotes. Aplausos. 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 Aplausos.